Hideo Kojima Hideo Kojima tuvo la oportunidad de dar una nueva entrevista acerca de Death Stranding, su próximo juego bajo su ahora firma conocida como Kojima Productions tras su distanciamiento de Konami y la polémica con Metal Gear 5. A pesar de reservar gran parte de los aspectos de jugabilidad, el creativo inició esta campaña de liberación de contenidos con el objetivo de promocionar la próxima incursión con Norman Reedus, en la que, además, respondió a las críticas de ser acusado como un walking simulator, es decir, un juego de simulación donde su único punto de enganche sería el caminar. Cuando Kojima tuvo la oportunidad de conversar con el portal internacional Game Informer, el creativo explicó que referente a su jugabilidad, las personas pueden tardar en entender el concepto, al menos en lo que en primera instancia respecta cuando se acercan al juego. Él dijo, y citamos, No lo entenderán si solo digo que es realmente divertido una vez lo empiezas a jugar. Me di cuenta, incluso supervisando el equipo del estudio, que cuesta captar el concepto al principio. Así también, Kojima aseguró que cuando empezó con el sigilo en Metal Gear, el género era nuevo y que el público tardaría su tiempo para tomar evaluaciones reales. Con estos cuestionamientos en mente, y ya solo quedan un par de semanas para que Death Stranding llegue al mercado, la última palabra la tienes tú. ¿Qué opinas de este nuevo juego que Hideo Kojima llevará al mercado? Death Stranding llegará el próximo 8 de noviembre de 2019 como un exclusivo de PlayStation 4. Mi nombre es Cristóbal Enríquez y nos vemos hasta la próxima. No te olvides de visitar tarreo.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!